Hola, somos Despistados y vamos a contestar a todas las preguntas que nos han hecho en comunidades en Código de Cualéticos. ¿Vale? Hola, buenas tardes, soy Cecilio. Mi pregunta es, ¿por qué se llaman los Despistados? Si es mentira, el Despistado soy yo. No sabemos por qué nos llamamos Despistados, la verdad, nadie se acuerda. Es verdad, ¿no? La verdad, el momento que nos pusimos Despistados, hemos contado tantas veces la historia que yo creo que es mentira, que no la hemos inventado, la verdad, yo no tengo esa teoría. Isma dice que no, que sí se fue así, pero yo no me acuerdo. No sé, fue pues que éramos muy Despistados, no teníamos nombre, estábamos barajando muchísimos y como todo el mundo decía que éramos muy Despistados, quedamos con ello, básicamente. Hola, soy Miriam y tengo una pregunta para Dani. ¿Tu móvil empieza a postre y continúa con? Dímelo, ¿Anda? Que mi móvil empieza a postre y cómo continúa. Nah, pues no sé, es que no me gusta el móvil, odio el móvil, entonces pues no se lo odio a nadie nunca. Lo siento. Soy Marta y me gustaría saber cómo se os ocurrió el tema de Colgando en tus manos. Bueno, pues cuando dices la canción. En tu viaje a Venezuela lo hiciste. Te has cuéntalo todo. En el Marta Sánchez, no, te lo tienes callado, ¿eh? A ver, ¿quiénes sois vosotras? Hola, yo soy Elena. Yo, María. ¿Y qué le vais a preguntar a los Despistados, María? Pues yo quiero preguntarle sobre todo a Dani, que me ha encantado la canción en la nevera y quería decirle que de dónde se la ha sacado. ¿Y querías invitarle algo también? Sí, sí, sí. Ha llegado a este tan bueno que me estoy comiendo italiano. ¿Qué estaba por ti, Dani? Ha llegado a la nevera. Pues esa canción se nos ocurrió una noche por ahí de fiesta, durante varias noches de fiesta, ¿no? Y siempre estábamos diciendo que cuando éramos un poquito borrachillos dábamos asco. Entonces empezamos con la tontería de que dábamos asco, dábamos asco y salió la canción que dice doy asco y que joderse. Hola, me llamo Carlos. Íñigo, ¿por qué no cambias de luz y te haces rastas y cambias de luz? Hombre, gracias. Me alegra que un tío con piscinolos, el sobaco, me diga que cambia de luz. Gracias. Pero es que no tengo pelo. Yo tengo el pelo muy fino y no hago rastas. Aparte que es que me dan bastante asco porque huelen bastante mal. Pero... pero está bien.